¡Suscríbete al canal! Y bueno, estas son, como les digo, plumas, pero son plumas de pintura acrílica, entonces son bombas de agua, son permanentes, son a prueba de agua y a prueba de sol, entonces básicamente son como pinturas, pintura pero en pluma y bueno, estas vienen 20, aquí no tienen todos los colores, pero sí, entonces se supone que estas funcionan en diferentes superficies, por ejemplo en papel, en piedra, en vidrio, cerámica, plástico, tela, metal y hasta en madera. Así que sí, vamos a estarlas abriendo y vamos a estarlas viendo todas. Ok, y bueno, abriendo las zonas así, ¡vean qué bonito! Nada más viéndolas así ya me gustaron, es como todo un arco iris, se ven súper bonitas. Y bueno, pues vamos a sacar una para verla. Y bueno, así son, estas dicen aquí, están en letras metálicas, letras como color oro, dice Perkull Acrylic Paint Pins. Trabaja en la mayoría de las superficies, works on most surfaces y son de un milímetro y dice aquí que estas se tienen que mover así y luego se tienen que aplanar la puntilla para que pueda salir la tinta o bueno, en este caso la pintura. Y vienen todas selladas con este plástico. Así que bueno, voy a estar removiendo el plástico este. A ver, voy a ver, ¡ah! Así se puede mejor. Así, para no dañarlas. Entonces bueno, ahí está. Te voy a quitar todos los plásticos. Tengo que quitar todos los plásticos para poderles mostrar. Pero vean, estas son así. Entonces bueno, al parecer son transparentes para ver cuánta tinta te va, que queda. Entonces eso se ve bien porque pues puedes ver más o menos si ya si te queda poquita o si la tienes llena, como en este caso. Supongo yo que eso es, que esa ya es la pintura la que está adentro. Sí, de hecho sí, ahí se ve en la parte de atrás, este, se ve, se ve como que la pintura donde se mueve. Entonces sí, esa es la pintura. Entonces qué padre, son completamente transparentes. Y me encantó el diseño, están muy bonitas. Son así. Y bueno, pues voy a estarlas sacando todas. Voy a quitarles el plástico y regresamos. Ok, fue toda una vez a quitarles el papel, pero ya por fin se lo pude quitar. Y bueno, les voy a mostrar. Aquí tengo lo que es la pluma. Y bueno, como les digo, es de un milímetro. Dice Percule Acrylic Paint Pen, Work on Most Surfaces. O trabaja en la mayoría de las superficies. Y bueno, estas, como les digo, se tienen que, dice, está aquí como que como usarlas. Entonces estas se tienen que sacudir, se tienen que aplanar hacia abajo en la puntilla. Porque como verán, no traen pintura hasta no activarlas. Y después, pues ya le oprimes y ya deben de funcionar. Entonces ya sale la pintura. Entonces sí, vamos a estarlas haciendo todas. Estoy viendo que muy padrísimo que viene a una plateada y una dorada. Y bueno, ya las demás son así como que de todos los colores. Vienen muchos, viene este rosa, este rosa. Viene un morador más oscuro, uno más clarito. Los azules igual vienen varios. Me encantó que vienen muchos diferentes. Viene un amarillo más clarito, uno más oscuro. Entonces está muy, muy, muy variado este paquete. Eso me encantó. Eso ya es un plus. Así que bueno, pues vamos a estarlas activando todas. Y vamos a calar los colores. Lo que sí noté es que no dicen qué color sean. Me hubiera gustado que trajeran el color anotado. No traía el color anotado por ningún lado. Básicamente acá nada más te vienen como que los colores. Sí, pero no dice qué colores son. Igual lo que es acá en las plumas no te dice qué colores tampoco. Pero pues viéndolas obviamente te das cuenta. Pero sí, me hubiera gustado que trajeran algún número, algún nombre. O algo, pero bueno. Vamos a estarlas haciendo lo que son los swatches. Tengo aquí un papel en blanco. Ya puse aquí Farcour Credit Paint Pens. El set de 20. Voy a estar calando los colores aquí. E igual tengo este cuadernito. Y este, ese negro para ver si funciona en superficie negro. Y después vamos a estar pintando algo. Así que vamos a hacer eso. Y voy a estar haciendo todos los colores sobre blanco, como les digo. Y después lo vamos a estar haciendo en papel negro. Y para activarlas, yo creo que las voy a activar todas fuera de cámara. Y luego ya regreso y les hago los swatches. Pero nada más para que vean cómo funciona el activarlas. Tengo aquí ese papel. Entonces bueno, esto se tiene que sacudir. Dice aquí que varias veces. Luego se le tiene que aplanar. Y va saliendo la tinta. Ahí se ve dónde va saliendo. Ahí está. Y nada, ya está activada. Así que bueno, voy a activarlas todas. Y luego ya hacemos lo que son los swatches. Y listo. Bueno, ya las tengo aquí ya todas. Ya sin el plástico. Ya las tengo todas activadas. Así que ahora sí, vamos a estar haciendo los swatches. Y vamos a estar calando todos los colores. Y bueno, voy a empezar con este azul ya que lo tengo en la mano. Y vean, esto es así. Ya activadas. Queda con la pintura toda hasta acá. Como si fuera un marcador normal. Pero pues obviamente es de pintura. Vamos a intentar. Es la primera vez que las uso. Vean eso. Sí, funcionan súper bien. Voy a acercar la cámara para que vean. Sí, pintan súper bien. Las vamos a estar calando en otras superficies. Eso es nada más en papel, nada más para ver los colores. Ok. Y vean, funcionan súper bien. Como les digo, estos son de punta delgada. Son de punta fina. De hecho, como verán, aquí lo dice. Son las 1mm Fine... 1mm Fine Point. Son delgadas. Y bueno, pues como verán, si pintan, pero pues pintan este delgado. Pintan súper bien. Y bueno, pues es como quiera pintar con ellas. Porque les digo, son de acrílico. Entonces bueno, voy a estar haciendo los swatches en sobre blanco. Y los voy a estar haciendo después sobre negro. Para comparar a ver cómo funcionan en los dos diferentes. Y listo. Vean qué bonitos todos los colores. Pintan súper, súper bien. Obviamente los colores solo no los llené. Eso fue culpa mía porque en el primer mes lo llené, acá no. Pero los colores están súper bonitos. Y bueno, ahora voy a hacer lo mismo, pero sobre papel negro. Y vean, sobre el negro pintan súper bien también. Vean. Está súper bien. Obviamente el negro acá no se ve casi igual como acá no se ve el blanco. Por obvias razones. Pero todos los colores están súper padres. Funcionan súper bien. Ya sea en color blanco o en color negro. Así que eso está genial. Y no son nada caros. Estos los tienen en Amazon y los tienen en $15. Así que la verdad está súper bien. Porque si te pones a pensar, son 20 marcadores. Este es el paquete de 20 por $15. Son menos de un dólar por cada marcador. Entonces la verdad está súper, súper bien. Ahora vamos a estar calando, pintando sobre algunas cosas. Y bueno, tengo esta piedra que la pinté previamente con yeso. Es nada más pintura, es que meto pintura blanca. Porque yo la piedra estaba negra, está súper negra. Dije yo no, la quiero en un color más claro. Entonces bueno, voy a nada más dibujar un poquito en ella. Y luego dibujamos en otra cosa para calar dos diferentes superficies. Y listo, vean. Hice un pandita y nada más le puse como que puntitos y así nada más. Eso lo hice nada más para utilizar más colores. Porque quería utilizar los diferentes colores. Pero sí, hice algo muy sencillo. Pero más que nada quería calarlo y ver cómo funcionaba. Pues sí, nada más que nada por último quería utilizar diferentes colores. Entonces por eso hice eso, nada más para agregar un poquito de color. Y acá atrás puse mi nombre. Pero sí, quedó listo, comprendo. Y bueno, pues sí, y es nada más una cajita de como tipo de cartón. Entonces bueno, pues esa es la que voy a estar pintando con esos marcadores. Y bueno, tengo aquí de este yeso nada más. La voy a pintar toda en blanco nada más para que siento como que van a resaltar más los colores. Entonces pues sí, voy a estarla pintando toda con yeso. Y luego ya vamos a entrar y hacer todos los detalles. Y pues a ver qué podemos lograr. Listo, y bueno, aquí tengo ya mi cajita ya pintada con yeso. En esta parte no la puse porque no sé luego si no voy a querer abrir o algo. Entonces bueno, esto de aquí no lo pinté. Pero vamos a estar decorando esto. Así que ahora vamos a hacer eso utilizando las Percule Acrylic Paint Pans. Ok, y bueno, están pintando súper bien. Y bueno, nada más para que vean, sin hacer timelapse voy a pintar un pedacito. Nada más para que vean lo rápido que puedo pintar con ellos. Si fuera un marcador normal, pues me tardaría muchísimo. Pero como es de pintura de acrílico, básicamente estoy pintando con pintura. Vean lo rápido que pinto. Y esto es a tiempo normal. No estoy poniendo timelapse nada más para que vean lo rápido que puedo pintar una superficie. Y ni siquiera estoy dando dos capas. Es una sola capa y vean cómo va quedando. Obviamente si le doy más capas va a quedar más fijo el color. Pero bueno, creo que ni siquiera lo necesita. Va muy bien. Así que voy a hacer toda la parte de arriba. Así quedó. Y bueno, ahora voy a estar haciendo un diseño acá y en esta parte. ¡Gracias! 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 Y bueno, como vieron funciona súper súper bien. Aquí tengo ya la cajita ya completamente pintada. Esta la voy a estar ya nada más sellando. La voy a sellar para proteger la pintura y eso. Pero en cuanto a los marcadores estos Percu, la verdad sí los recomiendo. ¿Cómo se llama? Percu Acrylic Pens. Este es el paquete de 20. Y eso me costaron, o bueno, cuestan 15 dólares en Amazon. Les digo, a mí me los mandaron para hacer el review. Pero sí, por 15 dólares la verdad está súper bien este tipo de marcadores porque funcionan para diferentes manualidades. Entonces, la verdad, no le piden absolutamente nada a otras marcas. A mí me encantaron y traen muy variados los colores. Les digo, lo único que yo hubiera pedido es que tuvieran al menos el color anotado. Pero la verdad, eso no es algo así como que tan importante porque lo que importa es cómo funcionan y funcionan súper súper bien. Como vieron, funcionan sobre papel blanco, funcionan sobre papel negro, en piedra, en cartón. Y así, estoy segura que puedan funcionar en otras superficies. Pero sí, esto fue lo que hice el día de hoy. Me encantó cómo quedó. Y bueno, pues, no olviden, así se llaman. Percu Acrylic Pens. Pero bueno, mis hermosos, espero que les haya gustado este video. Si te gustó, no dejes de suscribirte, comentar, dar like, cuídense mucho. Los quiero mucho, les mando muchos besos y muchos abrazos. Y pues, déjenme saber, ¿qué les pareció? ¿Les gustó este diseño? No sé, a mí me gustó. ¿Y qué les parecieron los parkour? Eso sobre todo es lo que quiero saber. Los quiero y hasta la próxima. Bye, mis hermosos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!